¿Qué tal? Hoy es jueves, la antesala de un gran fin de semana. Yo soy Alex Ruiz y le damos la más cordial bienvenida a esto que es Hola News Edición Especial. Ya jueves, fin de semana de Acción de Gracia, de Halloween. Bueno, vamos a entrar al mes de Acción de Gracia y ya me quiero adelantar. Lo que pasa es que ya estamos ahora sí que en víspera de las fiestas que se aproximan, empezando con Halloween, que ya es este fin de semana. Bueno, los que nos están viendo en vivo a través de Facebook Live hoy 28 de octubre, aquí estoy viendo quienes están conectando. Muchas gracias por ser parte de Hola News Edición Especial, así como también los que nos ven a través de Estrella TV Las Carolinas, aquí en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, gracias y en Azteca América, también allá en Charleston, Carolina del Sur y los diferentes sistemas de cable. Vamos a iniciar con la información del día de hoy, jueves 28 de octubre. El Departamento de Libertad Condicional y Perdón de Carolina del Sur anuncia que, por supuesto, impondrá un toque de queda en Halloween para delincuentes sexuales que estén bajo supervisión comunitaria, además de que deberán cumplir otras condiciones. De esto nos habla nuestra compañera Lilia Salgado. Anuncia una agencia estatal. Esto se aplica a los delincuentes sexuales registrados que ya no están en libertad condicional o en libertad. Las restricciones son las siguientes. Toque de queda en todo el estado de 5.30 pm a 9 pm. El 31 de octubre se aplica en restricciones a todas las personas supervisadas por delitos sexuales cuyo delito sea contra un niño. Todos los delincuentes sexuales supervisados activamente deben de permanecer en casa durante los periodos de tiempo restringidos y estarán bajo controles de vigilancia a través de visitas domiciliarias en equipo. Los delincuentes sexuales han recibido notificación de lo siguiente. Sin porche o luces exteriores fuera de sus casas. No dar caramelos. No participar en fiestas de Halloween o carnavales. Quédate dentro de tu casa. Los ciudadanos preocupados pueden visitar el sitio web de la División Estatal de Aplicación de la Ley para ver una lista de delincuentes sexuales en sus áreas. En otras noticias, después de 45 años de su cierre, el histórico y enorme edificio de ladrillos Johnstone Mule, esto en North Davidson Street, volverá a cubrir vida. Más bien dicho, volverá a cobrar vida. De esto nos habla Juan Carlos Velilla. Ante la crisis de viviendas para rentar que se sigue presentando en todo el área de Charlotte, ha nacido un extraordinario proyecto que aportará en gran manera una solución inmediata a esta problemática social que día tras día sigue afectando a las comunidades más vulnerables, entre ella la hispana. Cabe destacar que en los últimos años, los altos índices de inmigración han generado una escasez de viviendas asequibles sin precedentes en toda el área de la ciudad reina. Por esta necesidad tan apremiante, se dará comienzo al proyecto que remodelará el histórico y enorme edificio de ladrillo Johnstone Mule en la North Davidson Street, el cual albergará cerca de 80 apartamentos tipo estudio, 97 de una habitación, 51 de dos habitaciones y 7 de tres habitaciones, los cuales se estarán rentando en su gran mayoría a las comunidades más desfavorecidas. Además de los apartamentos, habrá 2.800 pies cuadrados de tiendas, un salón en la parte superior del edificio y una sala de tránsito con una rampa que llevará a las personas directamente a la estación de la calle 36 en la línea del tren ligero. El proyecto gigante de restauración del Johnstone Mule en la North Davidson Street tendrá un costo aproximado de unos 50 millones de dólares. Desde la ciudad de Charlotte, Juan Carlos Belilla para el noticiero Hola News, edición especial. Y bueno, de noticias de aquí de Carolina del Norte, ahora pasamos a noticias de Carolina del Sur, donde la superintendente Molly Spearman acaba de revelar que no buscará extender su permanencia en el cargo una vez que finalice su periodo en el año 2023, asegurando un comunicado que desea enfocarse en asuntos familiares. De esto nos habla Andri Mora. La superintendente de Educación de Carolina del Sur, Molly Spearman, no buscará la reelección diciendo que quiere concentrarse en su familia. Spearman, quien ocupa el cargo desde 2015, hizo el anuncio hace poco en un comunicado. No buscaré la reelección, dijo Spearman. Hasta el final de mi mandato en enero de 2023, continuaré trabajando con diligencia para ayudarnos a salir de la pandemia más fuerte que antes mientras abogo por las necesidades de nuestros estudiantes, educadores y familias, indicó. Spearman dijo que después de servir al Estado durante más de 40 años, dice que su familia merece toda su atención. La superintendente estatal pasó por primera vez 18 años como maestra de música y subdirectora. Luego ingresó a la política, sirviendo cuatro mandatos como representante estatal de su condado natal de Saluda. Seguidamente se convirtió en superintendente adjunta de Educación en 1998. En 2014 se postuló para superintendente de Educación del Estado como republicana y ganó. En 2018 hubo un impulso para convertir su oficina en un puesto designado en el gabinete en lugar de uno que sea elegido, pero los votantes rechazaron ese esfuerzo. Sin embargo, en 2021, los legisladores republicanos resucitaron la idea, diciendo que creen que el trabajo debería ser uno que elija el gobernador. Durante la pandemia, ella y el gobernador Henry McMaster diferían ocasionalmente en los protocolos para las escuelas. El presidente del Partido Republicano de Carolina del Sur, Drew McKissick, emitió una declaración en la que deseaba lo mejor a la republicana, diciendo, más que la mayoría, Molly reconoce el poder que tiene una educación sólida en la vida de un niño. La educación empodera a nuestra próxima generación, independientemente de su código postal, género, raza o ingresos, y ha trabajado duro para garantizar que los niños reciban esa educación. Estamos agradecidos por sus contribuciones a nuestro Estado y partido y le deseamos lo mejor en este próximo capítulo, indicó. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Pasamos a la sala de redacción de Hola News, edición especial con Alejandra Gallardo, quien siempre tiene pendiente, o más bien dicho, lista las noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Adelante. Así es, muy buenas tardes, todo listo desde la sala de redacción en Hola News, edición especial para presentarles la información de último, último momento. Acompáñenme a ver estos detalles. Un ex alguacil de Carolina del Norte que fue acusado anteriormente de amenazar con matar a un agente, fue acusado de falsificar registros de capacitación policial, según mostraron los registros judiciales el miércoles. Un gran jurado dijo que el ex alguacil del condado de Greenville, Brindle Wilkins, usó el engaño para retener su certificación de aplicación de la Ley de la División de Estándares de Educación y Capacitación del alguacil de Carolina del Norte. Muchos hospitales sin fines de lucro de Carolina del Norte se están quedando cortos en el tratamiento de los pobres de forma gratuita o con tarifas reducidas para validar su estado exento de impuestos, dijo el tesorero estatal, Dave Holwell, al destacar un informe universitario sobre atención caritativa. La Universidad Johns Hopkins amplió su análisis nacional sobre la atención hospitalaria para residentes de bajos ingresos para centrarse en los hospitales de Carolina del Norte con la ayuda del State Health Plan, que cubre los costos médicos de los empleados estatales, maestros, jubilados y dependientes. La agencia de Fowell supervisa el plan. Al entrar en un segundo mes de negociaciones activas con los legisladores, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo que todavía tenía la esperanza de que pudieran elaborar un presupuesto del gobierno estatal que él pudiera convertir en ley. Cooper envió una contraoferta presupuestaria a los legisladores republicanos hace pocas horas, una acción que el gobernador demócrata señaló en una conferencia de prensa sobre el COVID-19 que completaría. Estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio. Nos vemos en la próxima. Pasen muy buena tarde. Muchas gracias, mi querida Alejandra, por la información. Por otro lado, funcionarios del condado de Beaufort celebrarán una reunión pública este 4 de noviembre. Esto para discutir las propuestas del rediseño de la vía Dr. Martin Luther King Jr. Lilia Salgado tiene esta información. Adelante, Lilia. El 4 de noviembre, el condado de Beaufort tendrá una reunión pública para discutir Mary Luther King Jr. Drive, camino a la Biblioteca de Santa Elena. En la reunión, los funcionarios del condado de Beaufort presentarán propuestas de diseño para un camino de uso compartido de ocho pies en Mary Luther King Jr. Drive, desde Jonathan Francis Senior Road hasta US 21, T-Island Parkway. El camino tiene como objetivo mejorar la seguridad de peatones y ciclistas al proporcionar una instalación separada de la carretera. El proyecto de vía es una de las 14 ubicaciones prioritarias aprobadas en el Referéndum de Impuestos sobre las Ventas de One Cent del año 2018. La reunión comenzará a las seis de la tarde, en el 6355, Jonathan Francis Senior Road. Puedes encontrar más información visitando Beaufort County, penny.com, diagonal meetings. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. De acuerdo con datos recientes del Departamento de Policía de Colombia, los delitos violentos han ido en incremento este año, según la información revelada por las autoridades. El aumento ha sido del 8% en comparación a la misma fecha del año pasado. Nuestro reportero Andy Mora tiene esta información. Los delitos violentos están aumentando en Colombia, según nuevos datos del Departamento de Policía de la Ciudad. Las últimas cifras muestran que hasta el 24 de octubre ha habido un aumento del 8% en los delitos violentos en comparación con el mismo periodo en 2020. Esto sigue las tendencias nacionales y estatales. La violencia armada aumentó drásticamente en 2020 en todo el país y la tendencia ha continuado este año. El jefe de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, Mark Keel, habló sobre las altas tasas de criminalidad. Dijo que los asesinatos aumentaron un 51% en todo el estado en los últimos cinco años, lo que atribuyó a las drogas y al aumento del uso de armas. En la capital del estado, el jefe de policía de Colombia, Skit Holbrook, dijo que los crímenes violentos en la ciudad son cometidos por un pequeño grupo de personas que se ubican principalmente en el norte de Colombia. Ahí es donde la policía ha concentrado sus esfuerzos de participación de la comunidad y la tecnología. Colombia vio una reducción del 24% en homicidios el año pasado. Este año, a la fecha actual, hay el mismo número de homicidios que el año pasado, con un total de 19. De esos homicidios, 11 se han debido a delitos con armas de fuego. Las estadísticas de la policía de Colombia también muestran un aumento en las agresiones agravadas. Ha habido 616 hasta este punto en 2021, un aumento del 10% sobre los 559 que se habían producido hasta el 24 de octubre de 2020. El jefe Holbrook dijo que el enfoque del departamento está en el aumento de tiroteos no fatales. Actualmente ha habido 65 en 2021. Los oficiales principalmente no obtienen cooperación en estos casos. Entre los esfuerzos de las autoridades para controlar este flagelo en la sociedad, se encuentran las incautaciones de armas. El número de incautaciones de armas en Colombia aumentado desde 2016, cuando se incautaron 498 armas. Hubo 852 incautaciones en 2020 y han sido 631 en lo que va de año. El jefe Holbrook espera que ese número alcance o supere los niveles de 2020. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial. Andri Mora. Hola News, edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en Las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte, por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook. Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Hola News, 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en Las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos. Por nuestros padres. Por los que más quieres. Por los que no conoces. Y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien. Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Continuamos con más noticias. Hoy jueves, aquí en Hola News, edición especial, la oficina del sheriff del condado de Bakerley tiene varios puestos vacantes en el centro de detención, los cuales espera ocupar, por supuesto, ofreciendo bonos de inscripción y de reclutamiento. El condado de Bakerley está luchando por dotar de personal adecuado al centro de detención. El condado dice que en lo que va del año, son más de la mitad del personal que trabaja con los presos en la unidad de vivienda. No hemos tenido tantos vacantes antes y la gente simplemente no está solicitando trabajo, dice el alguacil del condado de Bakerley, Duany Lewis. Mientras el Gil Frinkley Detention Center está luchando por contratar a 15 trabajadores del centro de detención, el condado está agregando letreros en las bonificaciones con la esperanza de atraer a más empleados. Vamos a superarlo, solo tenemos que contratar a algunas personas, dice el alguacil Lewis. La oficina del alguacil dice que este año, la cárcel ha perdido 29 oficiales de línea y 18 de ellos se han perdido solo en el mes de julio. Durante ese mismo periodo de tiempo, la cárcel solo recibió 8 solicitudes y solo 5 de esos solicitantes fueron contratados. El alguacil Lewis dice que este es un problema que nunca había visto hasta que llegó la pandemia. Tenemos alrededor de 15 vacantes y cuando hay 70 personas trabajando dentro del centro de detención, 15 es un impacto. Para ayudar con esta lucha de contratación, el Consejo del Condado de Berkeley aprobó un programa de incentivos de 20 mil que ofrecería un bono de inscripción y de reclutamiento de 500 dólares. Hay una variedad de posiciones abiertas en el centro de detención, desde vigilantes de las puertas de entrada hasta ayudar a los reclusos dentro del centro de detención. El alguacil Lewis dice que el dinero es una ventaja, pero la atmósfera es la verdadera atracción. Para ver los puestos vacantes, visita Berkeley County, SC.gov, diagonal D. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Por otro lado, si usted como padre de familia está al pendiente de la vacunación contra el COVID-19 para los menores entre 5 y 11 años de edad, le interesará ver presupuesto nuestra siguiente nota con nuestro compañero y amigo Juan Carlos Belilla. Adelante, Juan Carlos. Estoy con la doctora Alicia Allman de Starbed Healthcare. La tenemos porque están muy pendientes de esta información. Varios padres de familia de la ciudad reina y de su área y, por supuesto, seguramente de otros condados en lo que tiene que ver con la vacunación para los menores entre 5 y y 11 años. Doctora Alicia, ¿cómo va esta situación? Sí, tenemos las muy buenas noticias que la vacuna Pfizer está autorizada para administrar a los niños de edad 5 a 11. Sí, estamos muy felices porque necesitamos protegerles. Ya van a escuela, ya casi el temporal de la Navidad. Queremos estar juntos y no queremos contagiar con este COVID-19. Muy bien. Doctora Alicia, para que esto definitivamente se autorice y los padres de familia puedan vacunar a sus niños, ¿qué es lo que realmente falta? ¿Cuál es el requisito final para que esto sea una realidad? Sí, la vacuna de Pfizer ya está autorizada por el FDA. Faltamos una más, una más cosa, una cosa de autorización de CDC y esperemos que están listas las vacunas a administrar las primeras dos semanas de noviembre. Pero ya estamos entrando de pre-registración en nuestra página web porque casi toca aplicar la vacuna. Claro, eso me gusta, lo que usted acaba de enfatizar ya al final. Los padres de familia que nos están viendo y quieren que sus hijos se vacunen en las dos primeras semanas del mes de noviembre, que va a ser seguramente así, ¿qué es lo que tienen que hacer con StarMed Healthcare para que ellos vayan a sus clínicas de vacunación y puedan administrarsele las dosis a los pequeños? Sí, vayan a nuestra página web, starmed.care, C-A-R-E, y hay una página vacunas y podría elegir que necesita la vacuna para un hijo y ahí están las fechas y las horas, el horario para elegir cuándo le conviene. Estaremos listos a aplicar y como siempre tenemos varios lugares, personal bilingüe y ponemos la vacuna, monitoreamos unos 15 minutos después de recibir la vacuna y de ahí simplemente ponemos su información en el sistema para su pediatra. Podría ver, todos pueden ver que ha recibido su vacuna. Pues agradecemos mucho la información a la doctora Alice Allman, ella es de madre hondureña y de padre norteamericano y trabaja muy cerca en nuestra comunidad con StarMed Healthcare que viene cumpliendo una excelente campaña de vacunación y de muchos servicios más entre nuestra comunidad hispana que está en el área de la Ciudad Reina. Pues acá en el noticero de la News hemos dado esta información con mucho gusto para toda nuestra gente. Gracias Juan Carlos por la información, nosotros vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima con la bella Suja que está con nosotros aquí en Hola News. Adelante Suja. Gracias, un placer enorme acompañarlos nuevamente a través de Hola News edición especial preparándonos ya para el fin de semana. Mañana viernes 29 de octubre, de qué manera se comportará el clima en la ciudad de Charlotte. Se esperan formaciones de chubascos durante toda la mañana. Las máximas se elevarán a los 63 grados, las mínimas en los 49 grados. Los vientos se estarán desplazando del sur oeste de 10 a 15 millas por hora. Seguimos con presencia de vientos bastante fuertes y contaremos con un 76% de humedad. Por la noche en la Ciudad Reina se espera un cielo prácticamente cubierto. De esta manera nos dirigimos hasta Carolina del Sur en la ciudad de Charleston donde mañana viernes se espera un cielo mayormente despejado, un día totalmente soleado. Máximas que se elevarán a los 69, mínimas en los 52 grados. Los vientos se estarán soplando del oeste al suroeste de 10 a 20 millas por hora y contaremos con un 69% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston cielo mayormente despejado. Así es, en la ciudad de Charleston el día de mañana se descarta probabilidad de lluvia. Ese es el pronóstico del clima detallado para que usted organice su día. Y por supuesto, siga conectado con Hola News Edición Especial. Hasta mañana. Muchas gracias mi querida Azuja. Nosotros avanzamos con más información aquí en Hola News Edición Especial. Sorpresivamente la alta demanda de pasajeros en este otoño está llevando a varias aerolíneas a reprogramar sus ofertas de vuelos. Desde el aeropuerto internacional Charlo Douglas tenemos esta información con Juan Carlos Velilla. Indiscutiblemente, la alta demanda de pasajeros ha venido obligando a varias aerolíneas a tener que ampliar su oferta de vuelos en este otoño desde el aeropuerto internacional Douglas de Charlotte. Directivo de varias compañías aéreas que atienden en la terminal de la ciudad reina esperaban que la demanda bajara al finalizar la temporada de veraniega, pero la realidad ha sido completamente diferente en este otoño. Una de las aerolíneas que comenzará a ampliar su oferta de vuelos desde el aeropuerto será Delta Airlines, la cual comenzará a operar desde el 1 de noviembre cerca de siete vuelos diarios a la terminal de la Guardia y cinco vuelos por día al aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Por su parte, American Airlines y otras aerolíneas están preparando un nuevo paquete de ofertas para volar a otros destinos que presentan una gran demanda en esta temporada de otoño. Cabe resaltar que en lo que va del 2021, el mes de julio sigue siendo el que más ha tenido el mayor número de viajeros que han salido del aeropuerto internacional Douglas de Charlotte a diferentes destinos del país, totalizando más de 2.2 millones de pasajeros que abordaron aviones de diferentes aerolíneas. Desde la ciudad de Charlotte, Juan Carlos Berilla para El Noticiero. Hola News, edición especial. Y bueno, llegó el momento de pasar a nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Quédense aquí con nosotros. Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaeton. Y tamar suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Y seguimos con más información en Hola News edición especial. Ford Jackson tendrá su feria presencial de educación y empleo este 10 de noviembre en el Solomon Center. Esto por supuesto en la cual participarán alrededor de 40 instituciones educativas y 40 empleadores con los que se ayudará a la comunidad a alcanzar sus metas en ambos rubros. Ford Jackson tendrá su feria anual de educación y carreras el 16 de noviembre en el Solomon Center en la base a partir de las 9 de la mañana. La feria incluirá alrededor de 40 instituciones educativas y 40 empleadores y permitirá oportunidades en persona para ayudar a la comunidad a alcanzar sus metas educativas y laborales. Los empleadores deben de tener al menos dos vacantes disponibles para participar, empleadores que representan varias industrias en los Estados Unidos. Además, los empleadores que se han identificado como militares favorables a los cónyuges también se presentarán para ofrecer oportunidades de empleo anuales. El evento es gratuito y está abierto a los soldados, veteranos, miembros del servicio en transición, cónyuges de militares, familiares adultos y civiles del Departamento de Defensa. Se requiere máscara para poder asistir. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. El Capitán Gato está con nosotros para la información deportiva. Mi querido Capitán, adelante. Arranca, arranca la fecha 8 del NFL con un juegazo hoy por la noche entre el único equipo invicto en la NFL a la fecha, que es el equipo de Cardinales y su coreback, Carl Murray, que está jugando, en mi opinión, para ser considerado el jugador más valioso de la liga hasta ese momento. Del otro lado va a estar Aaron Rodgers, el temible y enorme coreback Aaron Rodgers de Green Bay, visitando estos Cardinales. Me parece que es el juego que atrae la atención absoluta de la aficionada al fútbol americano. Yo no me lo voy a perder. Le voy a decir la verdad, este juego nos muestra a un coreback, el caso de Aaron Rodgers, que nos guste o no, y creo que no se trata de ser muy inteligente ni tener una carta hacia el futuro, pero es un coreback que seguramente va a estar en el salón de la fama. El caso de Murray ha madurado tremendamente desde sus épocas en el equipo de Oklahoma. Fundamentalmente era un coreback que corría el balón, que se salía de problemas con sus piernas, ahora lanza muy bien sobre la carrera y está mostrando una cara distinta y novedosa entre estos equipos. Me parece, me parece, que Cardinales, por su calidad de local, debe ser favorito. Quédese. Muchas gracias, mi querido capitán. Gracias a ustedes. Oye, por cierto, saludos a toda la gente que los vimos allá, más bien dicho, a los que nos saludamos, en el Partido de México, en el Bank of America Estadion, aquí en Charlotte, eso fue ayer. Estuvo sensacional la cosa. Espero que usted haya disfrutado. Si no fue en casita o de donde haya estado presente, en las redes sociales, lo importante es que todos estuvimos ahí disfrutando de este buen partido. De esta manera me despido. Soy Alex Ruiz. Tenemos una cita muy importante mañana aquí en Hola News Edición Especial. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.